Alexandra Gudelo Ruiz, Secretaria de Educación de Medellín. Desde la Secretaría de Educación de Medellín nos acogemos al decreto de la Gobernación de Antioquia en lo que respecta a la alternancia en las instituciones educativas de la ciudad. Así que nuestro comité de alternancia ya había dicho que en esta semana de Pascua, del 5 al 11, no estaríamos en clases presenciales en las instituciones educativas. De acuerdo con el decreto de la Gobernación entonces son dos semanas. Así que regresamos el 19 de abril a clases en alternancia. Seguiremos revisando cada uno de los protocolos que nos han llegado. Recordemos que ya Medellín tenía el 88% de las instituciones educativas en alternancia con más de 5.000 maestros, con más de 150.000 estudiantes en este proceso. Así que el autocuidado en estos momentos es importante y cuidar la vida de nuestros maestros y de nuestros estudiantes es lo más importante para nosotros en estos momentos.